Adelante tío. Yo quiero brindar con todos ustedes en esta reunión, que es ya la 9, ¿no? Bueno, ya la 9. Espero que nos llegamos hasta que Dios nos dé permiso. Tío, tío, eres el símbolo de la reunión, ¿eh? Eres el símbolo de la reunión. La organizadora es el símbolo. Te queremos, Mauro, te queremos. Te queremos, Mauro, te queremos. Te queremos, Mauro, te queremos. Y están correspondientes. Gracias a él. El día 21 de diciembre fue su cumpleaños así. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy con suena, chacho, muy lindo, se las cantamos aquí. ¡Gabrón! ¡La porra! ¡Chiqui, chiqui, chiqui, a la bim-bomba! ¡Chiqui, chiqui, a la bim-bomba! ¡A la río, a la bau, a la bim-bomba! ¡El tío, Mauro! ¡Mauro! ¡Ra, ra, ra! ¡Gabrón! 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 ¡Gabrón!